Hola, me llamo Ramón y me gustaría que en el futuro Leganés fuera una ciudad donde las personas mayores y los ancianos fueran queridas y valoradas por lo que saben. Hola, me gustaría que en Leganés en el futuro haya prados más verdes y que no haya tanta discriminación. Yo soy Belén y a mí me gustaría que en Leganés en el futuro todo el mundo tuviera trabajo y trabajara en lo que le gusta. Me llamo Claudia y tengo 12 años. Hola, yo me llamo Sandrín y tengo 13 años. Hola, yo me llamo Susana y nosotras queremos que en el futuro Leganés niños y adultos disfrutemos de nuestro tiempo libre juntos. Soy Ismael y tengo 13 años. Hola, soy Oscar y tengo 12 años. Me gustaría que en Leganés haya nuevos polideportivos y más lugares para hacer deporte y actividades deportivas. Hola, buenas, me llamo Juliana André y tengo 13 años. Hola, soy Luis Alfredo y tengo 39 años. Y ahora vamos a hablar sobre el tiempo en Leganés. El tiempo en Leganés nos da una lluvia de ideas, ¿a que sí? Cuéntame un poco más sobre el futuro de Leganés. A mí lo que me gustaría que hubiera en el futuro de Leganés es que hubiera más parques como el de los frailes, que se puede hacer deporte y también hay muchos aparatos de gimnasia y también hay grados para hacer partido de fútbol. Entonces, tenemos que divertirnos todos en compañía de los niños y los adultos podemos llegar a eso, a volver a ser niños por instantes para poder disfrutar de la compañía de ellos, que realmente no son el futuro, son el presente. Los invitamos a que sigan disfrutando del tiempo en Leganés. En el futuro, cuando entre en mi casa y haga así, se apagará la luz. Y cuando haga así, se encenderá. Me gusta mi casa del futuro. Hola, me llamo Oscar y mi ciudad del futuro me gustaría que sea un poco una ciudad donde yo puedo tomar una foto de una persona y que después esta foto, que la persona salga de la foto y tome vida propia y vaya a por la ciudad con vida propia. Hola, soy Eva Maritna, tengo 12 años y me gustaría que en el futuro, mientras que mi madre planchara, pues se colgaras una ropa de armario para que no tuviera tanto estrés y que sería mejor hacer las cosas de casa. Hola, soy Álvaro Agadillo, tengo 12 años y a mí en Leganés en el futuro me gustaría que los niños no estén tan enganchados a los videojuegos y salgan más a la calle a jugar. Hola, me llamo Álvaro, tengo 12 años y lo que quiero yo en un futuro para Leganés es que haya más carriles bici para pasármelo muy bien con las bicicletas. Hola, me llamo Raúl Domínguez y tengo 12 años. Hola, soy Álvaro Agadillo y tengo 13 años. Hola, soy Adriana Corte y tengo 12 años. Hola, soy Pablo Muñoz y tengo 12 años. Lo que queremos en un futuro es que todo el mundo tenga casa y alimento, que se acabe ya la crisis en España y que todo el Leganés fuese con energía solar.